Eusebio Sacristán valoró positivamente la actuación de su sombre en el 0-0 que cosechó este lunes el Lirona en Montigli. De hecho, el entrenador pucelano señaló que pese a la igualdad que imperó en el partido, los rojiblancos hicieron méritos para llevarse los tres puntos. Ha sido un partido muy disputado ante un rival en muy buena dinámica y que juega muy bien. Cambio de esquema el preparador varisoletano defendió al rueda de prensa la apuesta por jugar con cuatro jugadores en detrimento del habitual sistema con tres centrales y dos carrileros. Cuestionado sobre la importancia de una hipotética victoria ante la Real Sociedad, que habría dejado al Lirona a siete puntos de la zona de descenso, Eusebio optó por relativizar Iscela. Todos los partidos son igual de importantes. No somos ajenos a los resultados de los rivales, pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos. El partido de hoy valoro haber competido contra un gran equipo, rozando la victoria y habiendo dejado la portería a cero. . . . . Gracias por ver el video.